Hoy estaba Fran, hoy estaba Fran en el hormiguero. Vamos a escucharlo porque hoy se la ha tenido que... La ha tenido que liar, ¿eh? La ha tenido que liar. Vamos a ver. Oye, el otro día me estaba preguntando, ¿qué edad tiene Fran Cuesta? Fran tiene que tener ya los 50 y pico, ya... 51. Yo creo que tiene 51, 52... No, no. Yo creo que tiene 56 o 57, por ahí. 51 tiene. 51. Bueno, bueno. Sí, 84 tiene ahora. De 51 a 56 son 5 años, Felipe. Felipe, tampoco te creas que va a envejecer mucho de los 51 a los 56, ¿eh? Que una persona, cuando llega a los 50, hasta los 63, está prácticamente igual. O sea, a no ser que te maltraten muchísimo, ¿eh? Tienes también una lucha que está muy bien con el tema de la ley ELA. Sí. La ley ELA, la proposición fue de, si no recuerdo mal, de Ciudadanos, que la aprobó en el Congreso por unanimidad. Y llevan cuatro años que, bueno, y ahora se van a disolver las cortes, o sea... Ya está, ya se acabó. Se acabó, sí. Yo las cosas hay que decirlas claras. Se ha intentado durante los últimos meses, desde todos los partidos, que esa ley, porque ya está aprobada, era ponerla en vigor, ¿vale? Se aprueban presupuestos para que las muñecas, en vez de llevar bragas, lleguen en calzoncillos. Se aprueban presupuestos para que un perro lleve un sombrero por si le da el sol. Se aprueban presupuestos para que, si tú te metes el dedo en el culo, te dan la estocata anapolitana del año. O sea, se aprueban leyes para todo y se harán presupuestos, es verdad. Y cuando tú tienes que aprobar una ley de vida, la ley ELA es una ley de vida. Es una ley para que personas que no tienen la capacidad de hablar, la capacidad de reír, la capacidad de gritar, la capacidad de ir a quemar un puto contenedor para protestar, te están pidiendo, ayúdanos, porque si no nos ayudas, estamos condenados a la eutanasia. Es una enfermedad tan terrible y con un coste tan elevado que destroza familias. Y los enfermos prefieren morir para que las familias no queden destrozadas. Y cuando tú esto lo estás pidiendo y la señora Belarra, mentirosa, y el señor Sánchez, mentiroso, pero como Pinocho, te dicen que ellos están pensando que la van a... Y ellos son los que todos los meses están, diciéndote hasta 40 veces, están echando para atrás esa ley. ¿Por qué es? Porque no les da rédito político. ¿Por qué? Porque si tú tienes una familiar, no entenderías. No entenderías. Yo ayer estuve viendo un niño. Yo ayer fui a ver un niño que tiene cáncer. Y tiene cáncer. Un cáncer que es rarísimo. ¿Sabes lo que le dijeron a los padres? Es que como hay solo 50 niños, no interesa estudiarlo. ¿Cómo cojones le dices tú a un padre eso? Pues no sé, tío. Pero algo habría que hacer. ¿Sabes? Algo habría que hacer con muchas cosas. Pero el tema de la leyela es lo más vergonzoso que se puede llevar estos personajes. Porque pueden haber sacado cuatro huesos de un mausoleo. Pueden haber hecho mil cosas y sentirse súper... Venga, venga. Pero lo que han hecho con eso, de prometerles y de reírse en su cara, eso les va a perseguir toda la puta vida. Y yo no tengo ningún enfermo de él en la familia. Pero tú lo ves y dices, pero que tú lo has prometido. Que has puesto tuits prometiéndolo. Que te has puesto en contacto con ellos. Que te están contactando y no les haces ni puto caso. Y 40 veces has negado. O sea, Judas, ¿cuántas veces fueron Judas? Tres, creo que. Tres. Y estuvo jodido, ¿no? Pues este espero que esté más jodido. Jodido el más fue San Pedro. Mira, búscame por favor dos por cinco. Mientras voy a buscar una cosa, búscame cuánto dinero se ha gastado. La Generalitat de Cataluña este año en el catalán. Por favor, os voy a buscar una cosa que esto es real y ha pasado hoy mismo estando yo aquí. La carta, la carta que iba a traer se la ha llevado mi tío, ¿vale? O sea, hoy estando yo aquí le ha llegado una carta a mi yaya, ¿vale? Una carta en catalán, solo, única y exclusivamente en catalán, ¿vale? Por favor, me gustaría saber el gasto de lo que se han gastado en catalán. No me mandes a mí los presupuestos catalanes. Mándame el gasto, por favor. Míramelo. Ha llegado una carta en catalán que vinieron, la última vez que yo estuve aquí, vinieron dos mujeres a revisar las condiciones de mi yaya, que tiene 85 años, que está enferma, tiene muchas enfermedades, ha pasado por muchas operaciones. Solo la carta en catalán, única y exclusivamente en catalán. Y estaba solicitando que le concedieran el grado 2 de dependencia. ¿En qué se traduce eso? En tener un poco más de ayudas para poder contratar a una mujer, para que venga una persona a bañarla, para que venga una persona a limpiarle un poco la casa. Tiene unas cuantas horas a la semana. Pues se la han denegado. Le han denegado pasar del grado 1 al grado 2 una persona operada de cáncer de mama, de cáncer de pulmón, que le falta un trozo de pulmón, de cáncer de colon. Operada también mala de la barriga. Mala de la barriga porque le quitaron un trozo de intestino. Osteoporosis. Tiene un hombro hecho polvo. Es una mujer que no se puede valer prácticamente ya por sí misma al 100%. Se la han denegado. Se la han denegado. Una mujer que toma pastillas de tratamiento de la enfermedad que tiene, que gracias a Dios la tiene paralizada y es una guerrera. Y está bien dentro de todo lo malo que podría estar y es un premio que siga viva y por eso yo vengo cada vez que puedo y estoy aquí el máximo tiempo que puedo con ella porque es un premio y es una cosa extrañísima que mi abuela siga con vida y esté bien. Entonces, eso se lo deniega. Se lo deniega. Tenemos gobiernos que se gastan, por ejemplo, 1.900 euros en cursos de catalán para sanitario mientras persiguen a la enfermera andaluza. Mientras tanto, se gastan dinero en comunidades como la catalana o en comunidades como la vasca. Se gastan cientos de millones de euros al año, 110 millones de euros en 2019 para promover el catalán. Se gastan 348 millones en 2019 para promover el catalán. En televisión para que se difunda el catalán y luego toda esta gente que dicen que quieren la independencia de Cataluña y que quieren lo mejor para los catalanes y que España les roba. Se gastan el dinero en promover una lengua que a Millaya no le interesa, que Millaya lleva viviendo aquí desde los 12 años y no ha aprendido porque nunca ha necesitado. Y luego les deniegan ayudas a las personas mayores que realmente merecen que este dinero, este dinero se gaste en ayudar a las personas mayores. No que se gasten en ayudar a las personas recién llegadas, no que se gasten en darles ayudas a las personas recién llegadas que tienen hijos, no, que se les dé a las personas que... Pero no a mí, a donde tienen que darla. Mi padre se opera de los ojos este viernes y la semana que viene TAM, por la privada. 2.000 euros en cada ojo. En la pública le daban para diciembre o enero del año que viene. Viva lo público. Sí, pero es que, en serio, de verdad, una mujer que ha pasado por tres operaciones de cáncer, una mujer con problemas en los huesos, con un hombro completamente destrozado, que le tienen que infiltrar cada X tiempo para que no tenga dolores, que tiene dolores en las piernas, que hay que darle friegas, que está mal... ¿Cómo tiene que estar una persona para que la generalidad te dé un grado 2 de dependencia? No un grado 3, que es el grado total. ¿Un grado 2? O sea, ¿cómo tienes que estar? ¿Cómo tienes que estar? Y encima te mandan una puta carta en catalán nada más. Solo en catalán. Solo en catalán. No en los dos idiomas. No, no, en catalán. Le dan la carta en catalán. Eso sí, para hacer cartas en catalán, sí. Para decirle que le deniegan la ayuda. Luego gastarse cientos de millones de euros para promover el catalán. Tócate los cojones. Cuestión de prioridades. Pues es uno de los motivos por los cuales el independentismo aquí en Cataluña están perdiendo fuerza. Los catalanes están hasta los cojones ya del tema del independentismo. La mayoría de ellos. La mayoría de ellos. Luego hay algunos que siguen comprando todas estas mierdas. Pero la mayoría de ellos están cansados. Están hartos. Están hartos. Están cansados. Están hartos. Que se dejen de gastarse el dinero en gilipolleces y que se gasten el dinero en ayudar a las personas mayores que necesitan ese dinero. Yo pago impuestos. Yo pago impuestos para que se ayude a los ciudadanos españoles que lo están pasando mal. A gente mayor como mi abuela. Para que se vaya a ese. No para que se vaya en que la gente aprenda catalán o que se vaya para hacer cursos a gente que viene de fuera ni para que les den ayuda sanitaria a la gente que viene de fuera. No. Yo se lo doy para que se ayude a los españoles que verdaderamente lo necesitan. Oye, es que es una puta vergüenza. Y con lo de la ley ELA, exactamente más de lo mismo. O sea, ¿cómo le puedes decir tú a un padre que tú no vais a investigar una enfermedad porque hay muy poca gente con esa enfermedad? O sea, cuando vivimos en un país que se gasta miles de millones de euros en promover políticas de igualdad. En operar a gente para que se cambie o se reaccigne su género. Cuando verdaderamente hay personas que tienen problemas de verdad. Problemas vitales de verdad. Vitales. De supervivencia de verdad. Gracias. 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 Gracias.